En mi barrio un chaval siempre canta esta canción con un aire de blues y de revolución Estoy cansado de volverme loco, voy del frío al calor poco a poco Cansado de la misma secuencia, tanta norma y tanta ciencia Se supone que todo va bien, pero yo todo lo veo al revés Camelo y mucha demagogia, síndrome de claustrofobia Cansado de esperar algo que no vendrá Cansado de soñar para luego despertar Castillos en el aire, promesas sin cumplir Sería muy feliz si os largarais de aquí Y ya no quiero seguir así Y mis ojos se niegan a mentir Voy a tirar por la calle de en medio Ya no soporto tanto tedio ¡Gracias! ¡Gracias! Cansado de esperar algo que no vendrá Cansado de soñar para luego despertar Castillos en el aire, castillos en el aire, promesas sin cumplir Sería muy feliz si os largarais de aquí Ya no quiero seguir así Y mis ojos se niegan a mentir Voy a tirar por la calle de en medio Ya no soporto tanto tedio Ya no soporto tanto tedio Ya no soporto tanto tedio En mi barrio un chaval Siempre canta esta canción Con un aire de blues Y de revolución ¡Gracias!